¡Listo chavalones! Señoras y señores y ya volvimos No estábamos muertos, andábamos de parranda Volvimos con sabor a Sinaloa ¡Volumen 2! Bonito, bonito, que retumbe la bandona, compa ¡Ánimo! ¡Arriba, estación Lima, Sinaloa, compa! ¡Arriba, el municipio de San Ignacio, Sinaloa, viejo! ¡Ajá, y compa! ¡Ha llegado la hora de tomar, compa! Salucita de la buena a toda la gente Hay que pistear, hay que bailar, hay que gozar Y pasarlo bien, chico, compa Con mucho cariño para todos ustedes Les presentamos Con sabor a Sinaloa, volumen 2 Si el volumen 1 les gustó El volumen 2 Les va a encantar ¡Arriba! ¡Pero retumbe la bandona, compa! Con mucho cariño para todos ustedes La gente que nos apoya Toda la música es la única rango para todos ustedes ¡Vamos a avanzar, compa, nene! ¡Ahí vamos! ¡Ánimo, compa! ¡Salud, salud, compa! ¡Salud, mister! ¡Ánimo! ¡Hoo! ¡Woo! ¡SPACERATE! Gracias por ver el video.